Buen día a todos y a todas. Muy corto va a ser lo mío, pero sí, lo primero que quiero decir es agradecerle al comisario inspector Barceló los servicios prestados en nuestra comisaría, que lo hizo con el empeño y la dedicación que realmente merece una persona de su jerarquía y le deseamos ya poco tiempo de tener su merecida jubilación, que gracias por haber participado y haber trabajado, aunque sea poco tiempo haber trabajado durante mi gestión, a pesar de haber estado en salto tiempo antes. Después decirle que hoy ponemos en función, las preguntas después las hacen, al final se los voy a agradecer, y le ponemos en función al nuevo comisario, pero decirles también que me acompañan en la mesa nuestro secretario de Seguridad, Dante Paulini, nuestro nuevo jefe distrital, Edison Luna, agradecerle al comisario inspector, a cargo de toda la coordinación de la zona, Mariano Cepeda, hasta a nuestro nuevo comisario, Jorge Sánchez, por supuesto la colaboración siempre, siempre pronta y siempre presta de nuestra jefa de la patrulla rural, Guadalupe Fernández, se encuentran también nuestro doctor Dimanto, a nuestro jefe de faltas, y nuestro director de tránsito. Es decir que tenemos una mesa bastante importante y plagada de todas las fuerzas de seguridad. Se encuentran también en la, presenciando el acto, el presidente del Consejo Deliberante, Juliana Ignora, nuestra directora de Educación, Cristina Patriarca, nuestro secretario de Gobierno, Alberto Pérez, y nuestro licenciado e interino en la Secretaría de Obras Públicas, Aldo Saya. Creo que no me olvidé de ninguno. Bueno, así que yo les voy a ceder la palabra después de la presentación y agradecerle a Sánchez que se haga cargo de esta jefatura, de esta jefatura que para nosotros es importante y para seguir trabajando en conjunto como lo hemos hecho siempre. Agradecerle su buena predisposición y a usted Cepeda, que sea la tercera o la cuarta vez en poco tiempo que ha estado acá en nuestro pueblo, la buena predisposición que han tenido todos para que nosotros podamos seguir trabajando en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Así que, bueno, yo lo dejaría en la palabra de nuestro secretario de Seguridad, de Dante Paulini. Si quiere decir alguna palabrita, Dante, se lo voy a agradecer. También, cortito. En lo personal, le agradezco a Mario Cepeda, comisario inspector, que es el jefe de coordinación por debajo del comisario general Mofford, que tiene su sede en San Nicolás. Ha tenido que venir al menos cinco oportunidades a salto. El relevo de un comisario inspector que está cargo de una comunal desde los policiales es un hecho trascendente, más que nada porque, en este caso, más especial todavía porque el compromiso de Sergio fue esperar, pudo haber sacado las vacaciones, sabía que iba a tener un próximo destino y el compromiso que asumió conmigo lo cumplió, así que, Sergio, te lo agradezco. Espero que tu próximo destino sea fructífero. Yo no quisiera hablar de jubilación, sino de algún ascenso, esperanzado estoy en eso. La renovación se hace de abajo hacia arriba, si se quiere, para ser más técnicos, el comisario que estaba a cargo de la estación de policía comunal pasa a ocupar ahora el cargo de jefe de la estación de policía comunal, cosa que habitualmente no se da, pero es lo lógico que se diera así, comisario Luna, a partir de ahora cubriendo un cargo de comisario inspector. Y el comisario Sánchez, que a partir de hoy cubre la estación de policía comunal, ya está anoticiado de todas las cuestiones que en las reuniones previas se le fue informando. Además, creo que está a decirles cuál es el trabajo de la comisaría, cuál es el trabajo de... Además de la... Contamos en la comisaría con una dependencia para alojar a detenidos, aprendidos, el trabajo de custodia, la prevención, los detenidos que hubo este fin de semana, los hechos que se vienen suscitando, requieren a veces una renovación y sangre nueva, y este es el caso. Por lo pronto, de mi parte, el agradecimiento también para el intendente que facilitó las comunicaciones con organismos a nivel provincial, y empezamos una nueva etapa con un comisario y un comisario... También comisario con funciones de comisario inspector. Si hay alguno que quiera hacer una pregunta respecto de los porqués y demás, no hay ningún inconveniente. No. Perfecto. Nuevamente, gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Y eventualmente, si por algún otro motivo quieren hacer alguna consulta, no me han llamado de los medios, el teléfono sigue abierto. Si tienen alguna pregunta que hacer sobre las cosas que se están haciendo, ya sean privados o en forma pública, lo que se pueda decir, se dice. El canal sigue abierto para todos los medios de prensa. Gracias a prensa de municipio. por poner... por ayornarme en algunas cuestiones y gracias al presidente del Consejo Deliberante por ese apoyo incondicional al que uno recurre siempre para preguntar cosas que todavía no conoce. Muchas gracias. ¿Se va a traer cambios? ¿Se va a traer cambios? ¿Se va a traer cambios? Ya lo subo. Le comento, cada uno de los cambios a cada uno de los traslados que hace policía requieren de una cuestión administrativa previa de un informe y de la autorización del ejecutivo municipal. Nosotros tenemos una policía comunal esa policía comunal los gastos de la policía comunal solventados con el aporte no del municipio sino de la gente que habita en Salto. Entonces, independientemente del trabajo de controlar estos gastos que corren por cuenta de la Secretaría de Seguridad también tenemos el mantenimiento de móviles y demás. Pero también lo que hace a la cuestión que usted hacía alusión recién hubo cuatro cambios hubo cuatro cambios no hubo relevos para esos cambios pero se trataba de cambios muy puntuales en donde el personal que fue trasladado y puesto a disposición de la superintendencia a cargo del General Monfort hace dos años que no trabaja y está en licencia médica es decir que se le asignó un nuevo destino porque a consideración de el ahora ex jefe comunal no era personal necesario y lo único que hacía era sumar números al listado de personal afectado acá. Así que bueno ahora son cuatro eventualmente van a ser tres más en principio. digo cuatro no cinco perdón cinco traslados esa es la reestructuración y después bueno en el interín en estos nueve o diez días también hubo viajes al conurbano a distintas delegaciones también que ocupan cargos de generales para poner al tanto de cómo está la situación en salto y al mismo tiempo solicitar determinadas cuestiones de logística que estamos precisando. El otro día me preguntaron si hace falta más siempre hace falta más esto estoy completando la pregunta revisando el video del otro día siempre hace falta más no creo que haya ninguna dependencia ni ningún organismo de la provincia en donde no haya no haga falta algo desde tóner hasta hasta personal ¿alguna pregunta? Mi pregunta para el intendente ¿el intendente está conforme con estos cambios que se han dado y qué espera de acá en adelante? Primero la granja primero agradecerle al nuevo secretario de seguridad la buena predisposición que ha tenido evidentemente estoy muy conforme con él segundo con el comisario inspector Cepeda que ha venido Mariano Cepeda que ha venido durante mucho tiempo cinco veces que venga un comisario inspector realmente le da jerarquía a nuestro pueblo y se hace eco de la preocupación que tiene este pueblo en muchas de las cosas y de los cambios que van a venir después el cambio de comisario evidentemente Barceló termina un periodo en el cual como ya dije le estamos muy agradecidos y se hace cargo un nuevo comisario que Sánchez que esperemos con el currículo invitado que tiene que cumpla las expectativas que uno tiene puesta y que y la recomendación de tanto de Cepeda como de de Monfort fundamentalmente de Monfort que genera cargo y después que Luna se quede en el pueblo y que siga trabajando y después la cantidad de de procedimientos la cantidad de procedimientos los procedimientos que a partir si no me equivoco le pregunto al doctor Dimanto a partir de hoy se van a llevar a cabo se van a llevar varios procedimientos en el pueblo que incluso yo creo que la misma prensa se había hecho eco de estos procedimientos y bueno empiezan esta tarde los procedimientos con la colaboración inestimable de la policía inspectores de tránsito y y nosotros que vamos a colaborar para que algunas cosas que no están funcionando fundamentalmente con aquellos autos que están desparramados en el pueblo a la deriva a eso me refiero en tres o cuatro en tres o cuatro lugares que son claves de salto y que la gente mucho se queja es un libro de quejas que tenemos sobre eso bueno hoy empezamos a ponerle si Dios quiere y que esperemos que aquellos vecinos que se ven que esos vecinos que tienen autos en la calle o que tienen aquellos no sé si llamarle desarmaderos no conozco si es la palabra exacta pero bueno nosotros vamos a actuar en consecuencia después de muchísimo tiempo en salto que no se actúe en consecuencia seguir trabajando hay materias pendientes que la sabe y lo hemos charlado con con Paulini pero realmente no la hemos podido poner en práctica porque Paulini hace diez días que está en salto y realmente empieza seis cuartos de la mañana seis cuartos seis y media de la mañana y no ha podido terminar pero hay materias pendientes que hoy incluso tuvimos una reunión importante con nuestro director de tránsito y sabemos que tenemos falencias que las tenemos que en la medida de las posibilidades mejorar las tenemos que mejorar y que por el momento a lo mejor no han sido mejorados o no hay buena predisposición de la comunidad también escuchando que no escucho nunca radio pero ayer tuve la oportunidad de escuchar algunos de los comentarios que han hecho ustedes en la radio 88.5 que me parecieron comentarios totalmente criteriosos sensatos que hay que ponerle hay que ponerse el sombrero y empezar a trabajar estamos trabajando pero también acá hay una cosa que bueno el Estado tiene que cumplir un rol nosotros estamos creí nosotros creemos que el rol ese lo estamos cumpliendo y muchas de las cosas de lo que pasa en la calle lo que pasa en la calle Mitre los reductores de velocidad muchas de las cosas que estamos haciendo lo hemos empezado a hacer con mucha fuerza por supuesto con la ayuda inestimable del Consejo Deliberante que está apoyando y está aprobando todo esto pero pedirle a la población fundamentalmente la población tiene que en esto tiene que colaborar y la es la ayuda inestimable de la población y la población vamos a poner un contador aparentemente vamos a poner un contador de motos que pasan fundamentalmente en la calle Defensa y San Martín que realmente es un punto estratégico no Defensa y San Martín no me estoy equivocando Mitre y San Martín que es un punto estratégico y que pasan las motos de una manera que que vamos a hacer todo lo posible por mejorarlo es una cosa hacer todo lo posible por mejorarlo pero no queremos decir no queremos ser decir una cosa que a lo mejor no la vamos a cumplir en su manera porque se nos pone tremendamente difícil nuestro director de tránsito ha sido tiene dos dos funcionarios más que lo está evaluando en nuestro centro de monitoreo está trabajando a full y con el cambio del centro de monitoreo vamos a poner cámaras que damos ayer en una reunión que tuvimos en la localidad de Verdier en Verdier va a haber qué lástima que no está el director de monitoreo se van a poner unas cuantas cámaras también en Verdier que no tenía con un centro de monitoreo cuando los bomberos tengan puesta su estación que la estación va a ser ocupada por los bomberos nosotros vamos a poner las cámaras las vamos a poner antes pero vamos a trabajar en Verdier también porque Verdier lo necesita sobre todo ahora en verano y si es considerado polo turístico creo que va a ser importante pero bueno estamos trabajando en todo lo que podemos y estamos trabajando desde horas tempranas hasta última hora de la noche que tenemos falencia escuchando la radio yo creo que sí tenemos falencia le pedimos a la población y le pedimos a la oposición le pedimos a la oposición que hagan críticas constructivas y no críticas destructivas eso yo creo que es importante nosotros vamos a agachar la cabeza y nos queda la única posibilidad de seguir trabajando las distintas áreas de este municipio están todas trabajando a favor y me siento conforme con todas con todas las áreas así que me siento conforme pero cada vez le exigimos más le exigimos más porque el pueblo ha crecido notablemente pero acá tenemos un problema que yo quiero que ustedes evalúen porque por ejemplo recién vengo del hospital y la gente está pidiendo nosotros el lunes vamos a abrir nuevamente la paritaria quiero que lo sepan para charlar con los distintos gremios pero se nos está poniendo tremendamente complicado sobre todo con el sector médico que pide nuevamente aumentos de guardia yo no quiero decir acá para no pecar de cargos o decir lo que lo que está saliendo una guardia activa y lo que está saliendo una guardia pasiva pero eso nos pone tremendamente complicado para pagar en este momento nosotros estamos al día en todo el día 28 vamos a depositar los sueldos para que el día 29 nuestros empleados municipales puedan cobrar pero no sabemos hasta cuándo vamos a seguir así no me quiero emocionar pero la situación es difícil muy difícil hay que trabajar mucho y se complica un montón se complica un montón porque los fondos son muy muy acotados pero no solamente para la municipalidad supongo que la policía tiene los mismos la misma falencia que tenemos nosotros en la situación económica así que no sé cómo realmente vamos a terminar con todo esto pero bueno le vamos a poner el pecho a las balas no me ha tocado ninguno de los mandatos me ha tocado fácil en el año 2001 ya me pasó en la puerta de la municipalidad que me robaron hasta mí ese día 10 pesos el bolsillo me robaron me estaban robando y estaba hablando con el acompañamiento de los curas y el comisario y bueno ahora también estamos en una situación muy complicada yo la veo muy complicada la situación la veo tan complicada como la época de no digo de quién pero no la época de Macri porque Macri fue lo peor y nos ha dejado mucho de esta situación pero sí en la época de la Rúa la veo complicada la situación todos los días estamos corriendo 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 corrida bancaria y hago una acortación más allá que me dijeron hoy fui a comprar dos o tres productos y no había en la góndola le pregunté sí acá están los productos y me lo sacaron de atrás me lo sacaron de que no estaban en la góndola como para el intendente si hay este producto para el pueblo que vino atrás mí no están esos productos eso es decir que esos productos están marcados remarcados y recontramarcados así que esta es la situación que estamos viviendo el país yo le pido también a la prensa como le pido a la oposición que trabajemos en conjunto porque el pueblo no es del cura Alessandro de Camilo Alessandro de la gente que está acá el pueblo es de todo y estamos dándole con todo estamos dándole con todo pero no alcanzan las horas y no alcanza la hoy redujimos horas extras aves domingos porque no las vamos a poder pagar sacamos el regador para que sepan el regador y lo que tiran los chicos en la costanera lo que sacan lo que tiran los chicos en la basura que tiran los chicos en la costanera que van a tomar algo sábado y domingo esas tertulias que hacen no, el sábado y el viernes para que puedan el domingo la familia disfrutar de la costanera le pedimos también colaboración a esos chicos y le pedimos fundamentalmente colaboración a los padres los padres tienen que poner acá tienen que poner lo que tienen que poner porque yo no puedo las motos pasan de un lado pasan de otro ustedes lo decían pasan haciendo Willy y pasan los inspectores y los inspectores quedan como tontos y que quiere que el inspector corra la moto que un chico de una moto se mate y me pase lo que pasó que se mate el chico de la moto y pase como embaradero pase como en algunos lados que realmente después tenemos cualquier cantidad de problemas estamos poniendo lo mejor que tenemos esto es real así que bueno si no no sé si se han quedado conformes pero como me preguntaron varias cosas contesté varias cosas tan complicada como nunca yo la veo complicada como nunca estoy viviendo para eso me acuesto a las 12 me levanto a las 5 a las 6 no duermo más a las 5 a las 6 y estamos acá y después de comer seguimos y seguimos a la noche también escucho algún programa lo de ayer fue positivo de ustedes las aclaraciones que hicieron que nosotros las sabemos nosotros sabemos todas las aclaraciones el juez de falta va a poner lo que tiene el director de tránsito va a poner lo que tiene de Paulini ni hablar de que pone lo que tiene Edison va a poner lo que tiene Guadalupe ya la conocemos como trabaja en el campo también hay que hacer una observación no podemos tener la cantidad de caballos sueltos que tenemos Guadalupe es una cosa increíble la cantidad de caballos sueltos ya va señor el móvil siempre con buena presencia con buena predisposición pero hay caballos sueltos que ni se sabe los largan a pasar a la banquina pero se va a matar a alguien que todavía no ha pasado porque eso ahí va el móvil señor tiene una paciencia realmente importante eso así que bueno esto es un es un poco y el agradecimiento por supuesto vuelvo a recalcar que la la regional Cepeda la regional es importante el trabajo que está haciendo con nosotros y al nuevo comisario nosotros vamos a estar trabajando con él y le vamos a dar el apoyo el apoyo que necesita para que usted pueda sentirse cómodo y que pueda trabajar como tenga que trabajar para trabajar lo mejor que pueda cosas se nos van a escapar somos humanos pero tenemos ganas de trabajar 70 años tengo y sigo trabajando y voy a seguir trabajando y sigo trabajando